Jorge Loza se sincera sobre su relación con Serrat y Ferca. Sí, hubo infidelidad. María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, y Jorge Loza estuvieron envueltos en el escándalo. Hace unos meses, la pareja confirmó su ruptura debido a una supuesta infidelidad por parte del actor español. La tercera, en discordia, habría sido Serrat. En el más reciente capítulo del podcast El Papi Show, con Roberto Carlo, Jorge habló como nunca de su relación con Ferca. Dio a conocer que no cree en la monogamia. Eso no es todo. Lo que también llamó la atención fue que, por primera vez, se pronunció con respecto al escándalo por su supuesta infidelidad a Fernanda con Serrat. De repente se le da mucha importancia a Serrat y creo que no la tiene tanto. Creo que aquí lo que verdaderamente tiene importancia es lo roto que yo estaba, dijo Jorge. Respondiéndote puntualmente al tema de la infidelidad. De repente, de lo que se considera infidelidad, si infidelidad es hablar con otra persona, sí hubo infidelidad. Si es pasar a temas más carnales, no lo hubo. Finalmente, Jorge dio a conocer que no solo fue lo de Serrat lo que terminó con su relación con Ferca por primera vez, sino que también existieron pleitos con la actriz. Empezamos a tener pleitos en los que, de repente, yo estaba mal. La siguiente semana, un pleito en el que ella estaba mal y vamos metiendo la pata. La relación es de dos y llega un punto en el que conozco a Serrat y empezamos a compartir, concluyó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!